invocación al maestro maestro querido permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe de purificación y fuerza espiritual y material de poder espiritual de paz comprensión salud prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos lección 22 mediumnidad técnicas de la mediumnidad todos los humanos están capacitados para establecer conscientemente o no contactos con planos espirituales recibir y transmitir sugerencias mensajes y fluidos esa capacidad es lo que podría denominarse mediumnidad por tanto todos los humanos en una forma u otra son medium aunque ellos mismos lo ignoren esa facultad toma carácter extraordinario cuando se manifiesta en forma diferente a lo habitual para que un ser humano pueda recibir vibraciones y transmitirlas a voluntad o con apariencia extraordinaria es necesaria la acción de centros que el humano posee para despertar la acción de esos centros suelen efectuar si algunos ejercicios que provocan la acción de diferentes centros y las posibilidades de los contactos extra físicos que pueden obtenerse están de acuerdo con los centros que han sido despertados despertados si a través de ciertos ejercicios o mediante sentimientos y pensamientos que suelen despertar determinados centros logran la acción de centros bajos se acercarán a ustedes seres bajos y los utilizarán y si a través de determinados ejercicios que pueden ir siempre acompañados de pensamientos elevados y sentimientos puros logran la acción de ciertos centros que denominaremos superiores entonces podrán recibir y transmitir fuerzas superiores cuando el espíritu ha progresado y evolucionado su vibración cuando está encarnado puede despertar la acción de ciertos centros que permiten esos contactos sin embargo esas manifestaciones de aparente poder podrían ser perjudiciales para el ser y llevarlo hacia la vanidad o la ambición y entonces el amor de los seres que les guían impiden esas manifestaciones hasta que hayan superado el peligro de la ambición y de la vanidad en la obra del cristo reciben fuerzas en determinados centros superiores a fin de ponerlos en acción al mismo tiempo se les protege de la incidencia de vibraciones en los centros bajos que pueden recibirlas ignorándolo ustedes y traerles muchos inconvenientes cuando ciertos centros superiores comienzan a despertar y su espíritu encarnado ha sido conectado vibratoriamente con los planos superiores desde ellos se comienza a canalizar hacia ustedes en forma paulatina y progresiva fuerzas destinadas a despertar la acción de otros centros superiores que les capacitan para recibir fuerzas de mayor intensidad esta preparación se efectúa en algunos aspectos individualmente porque aún cuando todos son espíritus evolucionados cada uno está en un punto de evolución diferente y cada uno tiene diferente capacidad para la absorción de las fuerzas superiores por otra parte en su carácter de encarnados sus materias tienen diferente sensibilidad y su sistema nervioso debe ser cuidado a fin de que no se resienta el contacto con las vibraciones poderosas que necesitan recibir todos y cada uno de ustedes están en un punto espiritual diferente y todos son físicamente diferentes cada uno recibe la preparación que necesita para realizar el trabajo para el cual ha encarnado en la forma que más conviene a su espíritu y a su materia para que desde lo superior pueda utilizarse a un espíritu encarnado para la realización de trabajos como los que han de realizar es menester que ese espíritu haya sido previamente preparado en el espacio es decir que sus vibraciones hayan sido armonizadas con las vibraciones de las fuerzas que habrán de utilizarlo este trabajo preparatorio para la actual tarea misionera se ha realizado durante siglos en el espacio llena tierra para que puedan realizar el trabajo que ahora les corresponde como instrumentos de las fuerzas superiores su preparación no comenzó en este momento de su presente encarnación ni en el momento en que han sentido el llamado sino que han sido preparados espiritualmente para este trabajo desde hace siglos su materia ha sido preparada desde el vientre de su madre como encarnados ha sido menester preparar su conjunto físico espiritual para obtener la armonización que permitiera armonizarles con las fuerzas espirituales que habrán de utilizarles antes de nacer su materia ha sido preparada para su espíritu cuanto más elevadas las fuerzas que habrán de utilizarles también más vibrantes por tanto su espíritu debe estar armonizado vibratoriamente con esas fuerzas y su materia debe estar armonizada con su espíritu este es el trabajo que desde lo superior se efectúa en los instrumentos de la obra de cristo mediante el esfuerzo para perfeccionarse purificándose se va utilizando cada vez más hasta poder constituirse en canales de las vibraciones superiores y transmitir a sus hermanos nuestras enseñanzas y nuestras fuerzas a través de ellas van comprendiendo que son nada más que instrumentos nada más que canales por tanto su mente y su alma deben dejar libre ese canal para que desde lo superior pueda transmitirse por su intermedio esto resulta difícil a los humanos y muchas veces la interferencia del yo constituye un grave perjuicio y un impedimento para las transmisiones muchos seres elevados han tratado de dar enseñanzas por intermedio de canales o instrumentos pero esta tarea se ha visto muy dificultada por la interferencia mental o emocional de quienes canalizaban ustedes están siendo preparados desde siglos y a través de la enseñanza pueden comprender perfectamente la necesidad de su entrega absoluta en las tareas de canalización les hemos preparado durante mucho tiempo y ahora con amor les guiamos entreguense pues con fe pero con fe absoluta tratando de que ni su mente ni su emoción interfieran en cualquiera de las tareas en las que deberán actuar como instrumentos de las fuerzas superiores las leyes creadas por dios rigen todo lo que existe y a esas leyes están sujetos todos los seres por lo tanto aún cuando se trate de un ser muy elevado para poder efectuar realizaciones en un determinado plano necesita disponer de los instrumentos correspondientes en este plano es decir en su plano físico la realización espiritual por elevada y poderosa que sea necesita instrumentos físicos para poder ser efectuada de ahí la necesidad de los canales el espiritualismo es ciencia maravillosa que enseñará a la humanidad todo aquello que a pesar de ser la esencia misma de la vida humana ha constituido hasta ahora un misterio el espiritismo podría ser considerado un aspecto del espiritualismo la manifestación de fuerzas espirituales a través de elementos físicos constituye un llamado a la conciencia humana para reconocer la existencia de fuerzas que el hombre fuerzas guiado por su vanidad ambición o mera curiosidad sólo podrá utilizar fuerzas susceptibles de ser utilizadas por la ambición vanidad o curiosidad en ninguna práctica espiritualista pueden atraer fuerzas elevadas enseñanzas profundas y verdaderas si no realizan esas prácticas guiados por los fines más puros de amor deseo de conocimiento y de servicio sólo pueden esperar aquello que dan si ustedes solicitan las fuerzas del espacio vibrando negativamente sólo obtendrán respuestas negativas si en cambio solicitan las fuerzas del espacio vibrando positivamente podrán obtener respuestas positivas los seres superiores no habrán de estar jamás al servicio de la vanidad curiosidad o interés ambicioso de los humanos aún cuando pronuncien la invocación elevada aún cuando pronuncien nombres de seres superiores aún cuando realicen rituales sólo recibirán respuestas desde los planos hasta los cuales por su vibración les es posible llegar a sus pensamientos o sus sentimientos la obra del cristo no es una agrupación más con fines espirituales es la obra magna del amor de cristo jesús que se reflejará sobre el planeta y sobre la humanidad son seres preparados espiritualmente desde hace cientos de años para esta realización deberán transmitir al mundo el conocimiento de la verdad que el mundo necesita serán instrumentos canales para la acción en la tierra de las fuerzas superiores hasta ahora nos hemos referido a ustedes como nuestros médium porque era la palabra más comprensible ser médium significa ser un instrumento ustedes son instrumentos en realidad canales de las fuerzas superiores en la magna tarea misionera